Un gusto saludarles. En esta ocasión vemos el Salmo 105 en este jueves 8 de febrero. Por tu pueblo, Señor, acuérdate de mí. Dichosos los que cumplen la ley y obran siempre conforme a la justicia. Por el amor que tienes a tu pueblo, acuérdate de nosotros, Señor, y sálvanos. Nuestros padres se unieron con paganos y aprendieron sus prácticas. Dieron culto a los ídolos y esos fueron para ellos como una trampa. Entonces entregaron hijos e hijas un sacrificio a los demonios y el Señor renegó de su pueblo y estalló su enojo. Por tu pueblo, Señor, acuérdate de mí. Por tu pueblo. El salmista está muy claro del amor que Dios le tiene a su pueblo, Israel. Por ese pueblo que amas tanto, acuérdate de mí. Entonces es, yo sé que amas a este pueblo. Por favor, por ese amor que le tienes a este pueblo, tenme presente. Entonces es reconocer por parte del salmista de cómo Dios protege, cuida a este pueblo. Y vaya que lo ha cuidado. Alguien me decía, el pueblo de Israel es el elegido de Dios, dice el Antiguo Testamento. Uy, pero le fue muy mal. Siempre estuvo dominado por babilónicos, por persas, por griegos, por romanos. A los filisteos nunca los venció. Siempre estuvo en guerras. Oígame, si es el pueblo que Dios ha amado, le fue muy duro. Perdió muchas batallas. Nunca fue un pueblo que sobresalió, por ejemplo, sobre Babilonia o sobre Persia. Yo le decía, sí, es cierto. Siempre fue un pueblo pequeño. Pero ese pueblo, oígame, existe hoy. Después de miles de años. Los persas ya no existen. Los babilónicos ya no existen. El imperio romano hace siglos que cayó. Pero este pueblo sigue en pie. Es decir, hay muestras de que es el pueblo elegido. San Juan Pablo II los ha llamado nuestros hermanos mayores a los judíos. Así que es un pueblo que definitivamente Dios ama. Y eso es lo que expresa el salmista. Televisión Arquidiocesana Viviendo la Sinodalidad CEO Perfectos Fire Por eso es lo que sabes. El mercado de vida ha salvado.